¿Qué pasa con el periodismo actual? De distintas maneras, a veces de una manera significativa, otras simplemente comentando. Eso abre una posibilidad que nunca existió y es la primera vez que ocurre algo verdaderamente nuevo en el periodismo. Eso es simplemente un camino que se abrió y un camino en el cual los medios masivos, muchísimos, no entraron. Muchos entran mentirosamente. Por ejemplo, dicen que están en las redes sociales, pero solo lo usan las redes sociales para promocionar sus contenidos. O sea, lo cual está bien, digamos, ¿por qué no? Pero no usan las redes sociales para conectarse verdaderamente con los usuarios o para permitirle a los usuarios conectarse entre ellos. O sea que el post-periodismo sería el periodismo que se va a construir a partir de la participación de los lectores. Eso parece recontraobvio, sin embargo, muchas veces no se tiene en cuenta. Eso es el cambio monumental que significó la aparición del usuario como activo. Desde luego que no todo el periodismo futuro va a ser un periodismo en el cual el lector va a tener una participación significativa. Me puedo imaginar perfectamente que haya un medio que diga, como política de marketing para atraer lectores, que diga, el lector no tiene nada que ver con lo que publicamos. Entonces, nunca permitiremos a un lector participar en nuestro trabajo. Y entonces mucha gente dirá, ese es el periodismo que yo quiero. Pero también es cierto que medios de la importancia de Guardian, un medio que ha hecho el milagro de ser el diario británico que tiene más visitas en Estados Unidos, o diarios como el New York Times, que tienen, como se llama, mucha importancia, prestigio, talento, como se llama, acumulado. Esos medios están trabajando con la participación de los lectores. O sea que si la tecnología lo permite, la tecnología lo manda. Porque la tecnología crea una cultura. Desde luego que nosotros creamos la tecnología, ¿no? Pero la tecnología crea una cultura donde funciona, una cultura que explica y aproveche esa tecnología. Entonces, no tiene vuelta, tiene que ser así. De todos modos, yo creo que los medios hoy en día no están aprovechando en Internet todo lo que podrían hacer. No están haciendo cosas verdaderas por fuera de lo que es el papel. Hacen algunas, no puedo decir que no, no lo diría nunca. Pero yo creo que el hecho de haber nacido como medios masivos, con una tecnología que pertenece, yo te diría, al fin del siglo XIX, la imprenta, la rotativa. Eso los coloca con una visión del mundo que está más puesta en esos procesos lineales y en esa manera de pensar la organización de un diario, que es una organización que debería promover la creatividad muchísimo y en todos los grados posibles, la mata con una verticalidad y compartimentalización de todo el diario. Si los medios están reestructurando la manera en que vivimos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, esta nueva cultura, entre muchas otras cosas que han sido dichas acá y algunas han sido dichas explícitas e implícitamente. Es una nueva cultura que desde el punto de vista del periodismo, a mí lo que me importa señalar es que es una cultura que al darle más poder al individuo y al individuo en comunidad, está restándole poder a las instituciones. Esto no quiere decir que las instituciones van a colapsar mañana. Posiblemente lo que quiera decir es que se van a crear nuevas instituciones que incorporen esta nueva ecuación, o sea, esta nueva ecuación de poder. Como decía Castells, cuando hay poder hay contrapoder. O sea que aquí se está jugando eso precisamente. Bueno, esta nueva cultura, pasamos rápidamente, es una cultura que ha sido hecha posible, como dijo McLuhan, por la tecnología y que está produciendo cambios fuertes en todos los niveles. En el nivel de, digamos, Wikileaks, podríamos decir, en la cultura, digamos, en el sentido literal del término, en el caso de los indignados en la política, un tema que está tomando cada vez más importancia en Estados Unidos y en Europa es el consumo colaborativo. Búsquenlo, es una cosa que vea la pena estudiarla, porque así como la educación y los planteos que hacía Ken Robinson tienen mucho que ver con el periodismo, lo mismo se podría aplicar para el periodismo. En el tema del consumo colaborativo, también hay puntas que podemos utilizar para el periodismo. Básicamente, consumo colaborativo es, por ejemplo, lo que se está haciendo en muchas ciudades, que es utilizar un sistema de bicicletas que no son propiedad de un individuo. Más consumo colaborativo sería todavía que uno pusiera su bicicleta en los tiempos que no la usa para que la use otro, a cambio de lo que se nos ocurra. Estas son todas cuestiones que están vinculadas con la nueva cultura que se va haciendo. Así como otro tema que también tiene que ver con nuestras identidades es el tema de la reputación en las redes sociales. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los que nos manejamos en estas redes, como se llama, físicas o los que nos manejamos en redes sociales? Somos los dos, las dos personas. Y al mismo tiempo, en las redes sociales estamos construyendo una identidad nueva. Y además estamos construyendo una reputación. ¿Cómo se construye? Bueno, se están empezando a desarrollar algoritmos que pueden medir la reputación de la gente, de acuerdo a sus seguidores, de acuerdo a cómo se reproducen sus contenidos, de acuerdo al efecto que tiene lo que cada uno está poniendo en la red de sus amigos. Bueno, precisamente las redes sociales son el espacio donde se está realizando esto, el espacio privilegiado donde está ocurriendo esto, donde están lanzándose las nuevas puntas y se está constituyendo en la trama de Internet. Así como ustedes, nosotros, hasta hace relativamente muy pocos años no sabíamos muy bien qué era una red social, navegábamos por Internet. Bueno, Internet era una red social, pero ahora aparecen espacios donde el relacionamiento entre la gente se organiza según parámetros. Eso va a ser Internet en el futuro, cada vez más, cada vez menos espacios vacíos y cada vez más espacios de colaboración y de interacción. Bueno, ¿y qué hacemos con el periodismo acá? Como decía Aníbal, acá lo que necesitamos es salir con creatividad de esta encrucijada. El periodismo, digamos, es un oficio que está en construcción, en crisis y renovación, no importa lo que piensen los periodistas. En general, los periodistas tradicionales hacen elucubraciones más o menos sofisticadas según su capacidad. Pero me estoy refiriendo a los periodistas tradicionales. En general, dicen, sí, sí, no, es muy importante esto de las redes sociales, las nuevas tecnologías, etcétera. Pero, bueno, el periodismo, como decías vos, es siempre el periodismo. Se trata de transmitir con la mayor fidelidad posible lo que dice el otro, en fin. En síntesis, desprecian o menosprecian los nuevos periodismos que están en formación. Esto es muy común, absolutamente común, en los medios tradicionales, en los medios masivos tradicionales. Y tan común es que esto contamina a los que estudian periodismo. Porque una de sus aspiraciones, de las aspiraciones más frecuentes que uno escucha en estudiantes universitarios de periodismo, comunicación, etcétera, en Buenos Aires, es que quieren entrar en los medios masivos. Medios masivos escritos y medios masivos televisivos. O sea, se van los diarios y entran, no sé cómo llamarle, le puse los continuos. ¿Por qué? Diario quiere decir día, viene de ahí, periodista viene de ahí, periodista viene de periódicamente, de hacer algo periódico. Esta limitación terrible viene de, se produce en todos los lenguajes. Journalist. No, no, pero journalist también refiere a un día. No, pero newspaper es peor, no refiere a ningún día ni a ningún ciclo noticioso, pero refiere al papel. Bueno. Termina el ciclo noticioso. ¿Por qué termina el ciclo noticioso? Porque antes era el ciclo del día, del diario, ¿no es cierto? Después vino CNN, hizo el ciclo, perdón, después vino la televisión, hizo un ciclo que duraba los noticieros periódicos del día. Y después viene CNN y está, y hace una cuestión, digamos, permanente. Y después vienen las redes sociales y son encima más veloces que CNN, porque van tirando y tirando y tirando y tirando información. Es otro tipo. Pero, o sea, lo que me importa es que ustedes vean que el ciclo se termina. Ya no es un ciclo, es un continuo. Y entonces, ¿qué somos ahora? En vez de ser periodistas. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es un proceso en formación. Bueno, otro elemento muy importante es que se termina el lector que prefiere siempre tal medio. Pero, ustedes lo deben hacer en su propio consumo de medios. Deben elegir distintos y se cansan. Y no, seguro que no son como sus padres que dicen, mi padre, o sea, el abuelo de ustedes, ya yo recibía el litoral en la puerta de mi casa y una vez mi abuela publicó una carta al país. No, se terminó. La gente está reclamando eso. El libro de Paenza, los libros de Paenza son un ejemplo. La gente quiere saber magnitudes, poder comparar, para poder comprender mejor. Y además, obviamente, que no pierdan el interés por lo humanístico. Entonces, estos periodistas necesitan narrar, sobre todo explicar, explicar muchísimo, interpretar y contextualizar. El contexto es la cultura en que se produce algo, los antecedentes, las causas. Eso hoy es cada vez más necesario. Si ustedes revisan un diario, cualquiera de los diarios de la Argentina y muchísimos de los diarios de fuera del país, van a encontrar que tienen una carencia monumental de contexto. Cada vez va a ser más necesario. Gracias. Gracias.